Llora Deiner, angelito, lo normal en un bebé de 11 meses. Normal también el instinto maternal de cogerle en brazos, sentido de la protección aquí combinado con el riesgo de luxación lumbar que implica levantar 28 kilos, 28 de niño. El espectáculo está servido y las comparaciones, odiosas y fáciles, evidencian lo excepcional de la voluptuosidad de Deiner, su consistencia ósea es propia de un niño de 8 años. Bueno, exactamente lo que tiene la criatura es hipertiroidismo, pero ya está en manos de los médicos para que les metan a más pruebas que determinen por qué a los dos meses su crecimiento se disparó. Para ver si lo que el niño tiene es obesidad. Madre, padre y niño esperan ahora poder quitarse un buen peso de enzima o por lo menos 20 kilos.